¡Suscríbete! En el encuentro salvación. Tú eres mi fuerza, Dios. Castillo y mi salvación. Oh, 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 oh. Tú eres mi fuerza, Dios. Cristo, 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 Cristo. Castillo y mi salvación. Castillo fuerte es nuestro Dios. Defensa y buen escudo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Joven de LuisJoven.com, que en este momento no está disponible. Estamos una semana ya de lucha, viendo cómo se vuelve a arreglar el blog. Hemos sido hackeados. Hay cosas que pasan a veces, gente que no le gusta lo que se dice ahí. O quizás tiene una adversidad contra mi persona. Y por lo tanto hacen lo posible para poder callar lo que ahí se pone. Pero en fin, ya esto ya más o menos sabemos quién fue y también sabemos cómo es que esto ha pasado. Pero eso no nos detiene tampoco a seguir haciendo lo que aquí se hace. Le doy gracias a John Paul por tomarse su tiempo, tomarse la molestia de estar haciendo, arreglando el blog. Y le doy la bienvenida a todos aquellos que estarán oyendo. No lo anuncié, simplemente he empezado a hacer el audio porque es, como podrán ver, es algo que es de mucho interés con respecto a lo que pasa. A lo que se dice, lo que tiene que ver en Génesis 6 sobre los hijos de Dios. Mucha gente dice de que si ponemos a los hijos de Dios ahí como algo sobrenatural es un error. Mientras que yo creo que eso es lo correcto. Pero lo importante es ver qué dice la Biblia y leerla en su contexto. No como nosotros queremos que la Biblia diga o hay veces nuestra tradición dice. Sino lo que los autores originales, los oyentes originales, entendían cuando se hablaba acerca de este tema. Vamos a leer primero de la nueva versión internacional. Vamos a leer el Génesis 6 del 1 al 4. Dice así. Y aquí ya podemos ver un poco de diferencia. Vamos a ver lo que dice la Reina Valera. Vamos a ver la Reina Valera. Dice. 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 Aquí dice mujeres y parece que la nueva versión internacional dice lo mismo. La América dice escogieron y tomaron y tomaron para sí mujeres. Y la nueva versión internacional dice. Vamos a ver. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon a todas las que desearon. Vemos diferentes formas de leer el texto, pero sigamos con la lectura de la Biblia de las Américas. Tres. Entonces el Señor dijo no contendrá mi espíritu para siempre con el hombre porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días ciento veinte años y había gigantes en la tierra aquellos días y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a los hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres del nombre. Entonces vamos a ver cómo la lee la nueva versión internacional. Dice. Y al unirse a los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas nacieron gigantes que fueron famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. No hubo antes, sino después de esta unión. Y la reina Valera dice así. Había gigantes en la tierra en aquellos días. No dice que después de esta unión y también después que se llegaron a los hijos de Dios. Después que se llegaron a los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes de la antigüedad. Desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y bien, veamos, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres. Vemos que en la nueva versión, la nueva versión internacional dice lo contrario. Al unirse a los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Mientras que en la reina Valera dice que da a entender como que si había gigantes en los tiempos ya de que pasó este evento de la unión entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y después, ahora veamos lo que dice la Biblia de las Américas en el versículo 4 y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después cuando los hijos de los de Dios se unieron con las hijas. Entonces hay una discrepancia de lectura aquí y yo no, 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 no vamos a meter a la crítica textual, pero si quiero yo que vean ustedes que hay una diferencia. Hay una diferencia bien marcada de que no habían gigantes según la nueva versión internacional que creo que sigue el texto un poco mejor. Vamos a ver, aquí tengo la ESB y la ESB, la English Standard Version, hay veces que nos dice qué textos están usando, pero pueden ver la diferencia de lo que estoy diciendo. La nueva versión internacional dice que no había gigantes antes, sino que fue hasta después de esta unión que los gigantes aparecieron. Mientras que la Biblia de las Américas y la Biblia, la reina Valera dice que había gigantes en aquellos días y después también. Entonces son diferentes cosas que están hablando, dice la ESB dice y los Nephilim y estoy leyendo en inglés, estoy leyendo en inglés así que y luego los gigantes estaban en la tierra en aquellos días. Y también después cuando los hijos de Dios vinieron a las vinieron hacia adentro de las hijas de los hombres y les dieron hijos a ellos y eran hombres de renombre de nombre que eran de antiguo. Así que hay diferentes versiones que lo dice diferentes, mis hermanos, así que tenemos que estar tenemos que estar al tanto de eso. Sería hubiera sido bueno que antes de hacer esto hubiera hubiera hecho una comparación de que cuando los de que cuando estuvieron los gigantes se estuvieron antes o en el momento de que hubo esta unión. Entonces los gigantes empezaron a aparecer en la historia eso sería como no hay nadie ahorita ahorita lo lo hice esto y no hay nadie conectado. Así que no le puedo pedir a nadie que lo haga. Así que el Babo Gateway lo voy a tener que a ver si a ver si lo puedo hacer a ver si lo puedo hacer yo en estos momentos, pero no lo encuentro ahorita. Vamos a ver si se puede hacer si se puede hacer si se puede hacer y vamos a ver qué versiones y se fijan que que estamos como como en el caso de anterior de los hijos de Dios que vemos como diferentes versiones dicen diferentes cosas. Génesis 6 4 aquí ya lo tenemos. Vamos a ir viendo uno por uno. Ya vemos las Américas. Vamos a ver lo que dice Dios habla hoy, por ejemplo. Veamos lo que dice los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas y también después. Dios habla hoy, sigue en la nueva versión intencional. Solo vamos a leer unas cuantas. Palabra de Dios. La Reina Valera actualizada. Quisiera ver cómo dice si sigue siempre la Reina Valera 60. En aquellos días había gigantes en la tierra y aún después. Si está siguiendo esto. La Reina Valera antigua. Que si no me equivoco es la Reina Valera 1909. Había gigantes en la tierra en aquellos días. O sea que hay dos hay dos formas de 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 seguir esto hermano. La palabra hispanoamericana. Vamos a ver la palabra hispanoamericana. La B L P H. Aquellos días cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres seres humanos y tuvieron descendencia con ellas. E incluso después habitaban la tierra gigante. Cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los seres humanos y tuvieron descendencia con ellas. E incluso después habitaban en la tierra gigante. Lo deja como un poco. Aunque yo creo que la está tratando de explicar más. Pero no la deja tan clara. La nueva la nueva vila latinoamericana de hoy. Vamos a ver lo que dice. Dice también hubo gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Y aquí lo único que dice Génesis 6.4 hebreo en Eiffel. Esto está hablando de la nueva vila latinoamericana. Hubo gigantes. Había gigantes en la tierra. No que desde ese momento en adelante hubiera un gigante. Solo que ya había gigantes en la tierra. Nueva vila al día. Vamos a ver lo que dice. Nueva vila al día. Al unirse a los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas. Nacieron gigantes que fueron los famosos seres de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Así que el punto es este. Un punto que tenemos que al leer el texto tenemos que ver. Antes de llegar a los hijos de Dios también tenemos que ver este punto. De que hay manuscritos o hay versiones de la biblia que nos dicen de que desde el momento de que ya estaba. Desde el momento de que Adán. Bueno que Adán. De momento que los hijos de Dios se unieron a las hijas de las hijas de los hombres. Es ahí cuando comenzaron a salir los gigantes. No habían gigantes antes. Mientras que la reina Valera y la biblia de las Américas y otras dicen que sí. Que de antes habían gigantes y después. Entonces tenemos una lectura diferente en este caso. Tenemos dos lecturas muy diferentes. Dos lecturas que nos ponen a pensar si habían gigantes antes de esta unión o hubieran después. Pues yo voy con la lectura que dice que después de esta unión es que los gigantes aparecieron y no antes. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver un poco más de cerca esto. Hay quienes son los hijos de Dios en este pasaje. En este pasaje en Génesis 6 dice cuando los seres humanos comenzaron o cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces tomaron con mujeres a todas las que desearon. Eso es lo que dice. Tomaron con mujeres a todos los que desearon. Y lo que lo que ha dominado durante nuestro mundo evangélico, específicamente protestante, estoy hablando de los otros protestantes, es de que del cuarto siglo en adelante con San Agustín se ha creído de que son que estos hijos de Dios son humanos que vienen de la de la estirpe de sed. Porque recordemos que Caín mató a Abel. Eso usted lo va a ver en Génesis 4, 25. Vamos a ver. Dice Adán volvió. Y qué es lo que pasó? Es que después de esa muerte hubo un reemplazo. Dice Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo a un hijo que le llamó Set. Porque dijo Dios me ha conseguido otro hijo en lugar de Abel al que mató Caín. También Set tuvo un hijo a quien llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Y esto lo volvemos a ver en 5, 3 y 4. Dice cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Bueno, supuestamente aquí lo que estamos viendo es que describe que aquí hay un como se llama? Hay como como algo que no se puede casar los hijos de Set con los hijos de Caín, que son los hijos, que son los hijos del malo, pues del persona que hizo el crimen, que mató a su propio hermano. Pero se llega a pensar entonces que las que los hijos de Caín y los hijos de los hombres, entonces son son dos estirpes diferentes, son dos estirpes diferentes. Y podemos ver que sí, que este pensamiento de tener estirpes diferentes viene. Si usted lee en Juan 8, 44, donde el Señor le dice a ustedes son de vuestro padre el diablo, porque lo que él desea, porque ustedes quieren lo que lo que ustedes quieren, lo que su padre quiere. Y le llamó también víboras y serpientes. ¿Cómo dice Mateo 23? Vamos a ver para tener un mejor, para saber exactamente lo que el Señor Jesús dice. 23, 33 dice de la siguiente manera. Mateo 23, 33 dice así. Serpientes camadas de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Y en la primera epístola de Juan, el apóstol habla acerca de la semilla del bien y la semilla del mal. Vámonos a Juan, 1 Juan capítulo 3, versículo 8 en adelante, del 8 al 12. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. Y cuando estamos hablando de semillas, está hablando de la palabra esperma, o sea, lo que hace que salga un ser humano. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios y ni tampoco el que lo ama a su hermano. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos llamemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, de aquí ya vemos que hay una, como se caracteriza a las personas que son malas y como también hay una estirpe buena y una estirpe mala. Y esto crea de que entonces se llega a la conclusión de que, bueno, por eso es que cuando dicen los hijos de Dios y los hijos de los hombres, que hay esa diferencia. La línea de sed tenía que quedar pura. Y por eso ya en el 6.4, del 6 del 1 al 4 de Génesis, vemos que esa separación lo que trajo es la ira de Dios y por lo tanto vino el diluvio. Pero hay algunas deficiencias acerca de esto. En primer lugar, lo que dice Génesis, vámonos a Génesis de vuelta, Génesis 4.26. Si usted va ahí conmigo o si solamente quiere oír, es cosa suya. Cuatro veces dice, también se tuvo un hijo a quien llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Lo que se dice es de que, lo que se cree es de que solamente los hijos de Seth invocaron el nombre del Señor. Y esto es una idea más bien impuesta al texto. El texto no le dice nada. Porque después de ahí, ya después en los próximos capítulos, no justifica por qué hay un nefelin o los gigantes. Ese es el segundo error. El tercer error es que nunca se le llama en el texto, nunca encontramos en el texto las hijas de Caín. Nunca encontramos ese término. Más bien, encontramos los hijos de las hijas de los hombres o los hijos de la humanidad, de los seres humanos. Nunca se le dice los hijos de Caín. O sea que no hay una, no hay, adentro del capítulo 6, no hay nada que pueda apuntar de que están hablando solo de las hijas de Caín. Y por lo tanto, esa unión fue la que rompió todo. Todo esto es algo que se impone al texto. El cuarto es que no hay aún una ley que diga que no se puede casar entre personas o entre estirpes. No, esto viene después. No hay judío ni gentil en este tiempo. Y es una cosa que me gustaría decir. El término judío viene hasta después de la, cerca de la deportación de Judá y Benjamín. Y después de la deportación por los babilonios del reinado de Judá. De ahí viene el término judío. En este tiempo no había judío ni gentil. Y no había esa diferencia. Fue hasta después que se le dio la ley. Y donde vemos que hay ya relaciones ya prohibidas es en la Torá. Ya hay en Génesis 20, 12. Levíticos 18, 9. Y versículo 11 también. Levítico 20, 17. Deuteronomio 27, 22. Recordemos de que como se llama de que de que Sara era hermana, media hermana de de Abraham y del mismo padre, pero no de la misma madre. Y esto después ya quedó ya quedó relegado o fue prohibido por la ley de lo que acabo yo de leer en la ley de Moses. Entonces, quinto, nada en Génesis 1, 4 o en alguna otra parte de la Biblia identifica a aquellos que venían de la línea de Zed con el descriptivo hijos de Dios. Esta conexión es simplemente se está asumiendo que se está metiendo esta asunción. O no, no es asunción, sino que se está asumiendo esto en el texto. Que como vimos antes también, que cuando se dice los hombres empezaron a llamar, a aclamar en el nombre del Señor, no existía eso. Eso no dice el texto, mejor dicho, no dice el texto que solamente los hijos de Zed lo hacían, sino que por lo visto lo hacían muchas personas. Así que podemos ver también en Génesis 6, 1, 4, que hay un claro contraste de dos clases de individuos, uno humano y otro divino. Cuando se habla de cómo la humanidad se estaba multiplicando, cuando dice el 6, 1, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas y los hijos de Dios vieron. O sea, se está hablando de humanos y en el 2 ya se dice de los hijos de Dios. Cuando los hombres, dice, cuando los hombres, dice en la Reina Valera, si no me equivoco, lo voy a ver. Reina Valera dice, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, tuvieron de la tierra y les nacieron hijas. Estos hijos de Dios son, que viendo los hijos de Dios, que los hijos de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esto es bien importante de ver este punto, porque después vamos a ver cuando Jesús dijo, pero que serán como los ángeles en Mateo, no se dan, no se dan, no se casan ni se dan en casamiento. Una cosa que tenemos que ver también es esta, de que esta es una unión que trae un juicio, no es una unión legal, no es una unión que Dios, que Dios aprueba, sino que esta unión viene en un juicio, no es algo que ellos pueden hacer sin tener repercusiones. Eso es lo que Jesús está hablando. El texto solo menciona a las hijas que les nacieron ellos. El punto no es literalmente que cada nacimiento en la historia de la tierra, después de Caín y Abel, resultó en una muchacha, una mujer. Porque si vamos a leer esto bien literal, dice, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas. Bueno, ¿y dónde están los hijos? Tenemos que ver, si vamos a leer muy literalmente esto, tenemos que concluir que solo las hijas tuvieron estos hombres. No, tenemos que ver que es una narrativa, está describiendo algo. Más bien, el escritor lo que está haciendo es contrastando dos grupos, como hemos dicho antes. El primer grupo es humano y es femenino, las hijas de los humanos o de los hombres. Y el verso 2 introduce a otro grupo que es un contraste que los hijos de Dios, que no es humano, que no son hombres, sino que son seres divinos. Aquí está el cambio. Bueno, así que cuando se dice que estos son descendientes de Zed, que son los humanos, podemos decir que no. No, no, el texto, el texto creo que va muy allá para definir que hay dos personajes o dos estirpes o como usted le quiera decir, dos, unos que son hombres, que tienen hijas, que son humanos, todos ellos. Y otros que son hijos de Dios, porque el desenlace o el producto de lo que estas dos estirpes al unirse salen gigantes. No salen seres humanos o salen mujeres normales, salen gigantes de renombre, los Nephilim. Entonces, tenemos que tomar en cuenta de que no son seres humanos como los que nosotros sabemos. Bueno, está la otra, está la otra, el otro punto de vista con respecto a esto, de que en realidad cuando se dice los hijos de Dios, se está hablando de aquellos gobernantes que se han divinizado. Y vamos a ver algunos puntos de eso. Primero es porque se toma la frase hijos del Altísimo en el Salmo 82, 6, como refiriéndose a humanos. Y esto se está proyectando de nuevo a Génesis 6, 1 al 4. Dos, también se hace notar que el lenguaje donde Dios se refiere a los humanos como hijos, y esto está en Éxodos 4, 23 y Salmo 2, 7. Si recordemos, en Éxodos 4, 23 dice, deja a mi hijo salir de Egipto, le dice el Señor por medio de Moisés a Faraón. Y en Salmo 2, 7, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, cuando se corona un rey. Y esto lleva al argumento de que en las creencias del Medio Oriente, los reyes se pensaban de que eran los hijos de Dios, y los faraones también se creía que Faraón era un hijo de Dios. Ese concepto, y recordemos que todo esto se vino también al pensar de los romanos. Los romanos también creían que el César era un hijo de Dios. Entonces, podemos ver de que este pensamiento de que los hijos de Dios eran gobernantes, que habían llegado a ser divinizados por sus súbditos. El Salmo 82, no lo puedo hablar tanto porque vamos a hablar eso después. El Salmo 82, 82, 6, está hablando de otras cosas, pero lo voy a leer igual para que todos tengamos un entendimiento de lo que estamos hablando. Salmo 82, 82, 6, sí, son bastantes Salmos, así que tengo que llegar. Salmo 82, 82, 6, dice así, dice, yo les he dicho a ustedes, ustedes son dioses, a ustedes son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. Y yo creo que cuando yo llegue a este Salmo a explicar lo que está diciendo aquí, necesariamente está hablando de seres divinos también, no necesariamente. Y Jesús usó, no necesariamente está hablando de humanos. Y Jesús usó esto, Jesús usó este texto. Y esto es lo que podemos ver. Vamos a ver después cómo esto trabaja. Bueno, vamos a ver luego algunos errores. Primero, el texto de Genesis nunca dice que estos clases de matrimonios eran polígamos. La idea, de nuevo, se tiene que meter dentro del texto. Lo que el texto dice es esto. Vamos a ver. Podemos leerlo así. Vamos a buscar de vuelta, vamos de vuelta al, ¿cómo se llama? A Génesis, Génesis 6. Génesis 6. Lo bueno de tener la vila en el teléfono es que uno lo puede usar un poco más rápido. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse, bueno, el 2. Y los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres humanos, eran hermosas, entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Suena como que si estamos hablando de que están haciendo una relación polígama. La idea, pero, bueno, esa es la idea de que se puede llegar ahí. Segundo, los paralelos de antiguos acerca de los hijos de Dios, del lenguaje acerca de los hijos de Dios. Aquí vemos una idea de un grupo de hijos de Dios, no meramente un hijo de Dios, como vemos en el caso de Israel y después vemos en el caso de Salomón. Salomón, que habla de un hijo de Dios, pero aquí está hablando de cuando los hijos de Dios, bueno, entonces aquí no estamos hablando que son reyes que están viniendo y agarrando un puño de mujeres. No, no, cae ahí. La frase plural que se refiere a seres divinos en el ayuntamiento está en Job 1, 6, 2, 1, 38, 7. Esto ya lo dije en la tertulia, ya le voy a decir, en la tertulia número 1. Ahí es donde yo di todos esos textos donde se trata de los hijos de Dios. Veamos, veamos esto, dice en Job 1, 6, 2, 1, 38, 7, Salmos 21, 9, 1, Salmos 82, 6, también 82, 1, 89, 6, o en el hebreo 89, 7. Así que hay un juego entre palabras cuando dice que estos seres se casaron o tuvieron que ver con las hijas de los hombres. Vemos que el texto no dice, vemos que el texto no dice que se casan. Lo que dice es esto, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. O sea, tomaron, no necesariamente se casaron con ellas. No necesariamente tenían ellas, estos seres, como esposas. Y esto va conforme de vuelta a lo que dice Jesús, que los ángeles no se pueden casar ni serán como los ángeles. Vamos a leer ese texto, porque ese texto es bien, yo creo que muchos están en casamiento. Vamos a ver casamiento. Y casamiento me recuerda a una cosa en el Salvador que comemos, que es arroz con frijol. Y que también está en Nicaragua, los nicaragüenses Cayo, no sé qué, Cayo Pinto se llama. Dice Mateo 22, 30, es el único versículo que dice esto. En la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Ahí lo dice. Y de ahí es que llegamos a la conclusión de que los ángeles no se casan. Y sí, los ángeles no se casan, pero estos ángeles vamos a ver después de que no solamente trajeron un juicio para los seres humanos con el diluvio, sino que también ellos recibieron un juicio por hacer lo que no les es permitido a los ángeles hacer. En el hebreo a mí me gusta, no dice, no dice, es Nashim. Y el ofimismo que dice que tomaron mujeres también se puede traducir como yendo dentro de una mujer. Y vemos que esta palabra se describe a actos sexuales fuera del matrimonio y también a relaciones sexuales ilícitas, como en Job 38.2, Levítico 18.7, Levítico 27 y también en versículo 21 y 21 y 21.7. O sea que que desde aquí ya vemos lo que les dije anteriormente de que si estos son seres divinos que están por una u otra forma quebrando lo que ellos como seres divinos tienen que mantenerse sin la especie o la estirpe humana. Y ellos seres divinos no tienen nada que ver. Así que la última, bueno, una más de las ideas de que estamos hablando de un rey divinizado en el Antiguo Testamento es que el diseño de los hijos de Dios es que iban a ser muchos administradores o reyes en la tierra bajo la autoridad de él, bajo la autoridad de Dios. Y los seres humanos iban a ser sus representantes. Y esto es lo que supuestamente se está queriendo decir que Dios estaba tratando de renovar esto, lo que pasó en el Edén, que el representante por excelencia de Dios era Adán. Y ahora lo que está pasando es de que Dios estaba restaurando y estaban los hijos de Dios y ellos eran los que estaban gobernando el mundo. Y que esto es lo que estaba pasando. Pero no es así. Yo creo que hermenéuticamente está mal porque esto lo vemos después que nosotros vamos a ser reyes sacerdotes, la iglesia, los hijos de Dios. Pero somos seres humanos siempre. Y aún nosotros que estamos seres humanos no estamos engendrando los hombres, no estamos engendrando gigantes tampoco. Pero todo esto es bien raro, es bien raro lo que dice la gente como está tratando de justificar, de quitarle que estos son seres divinos. Ellos están tratando de justificar de que son descendientes de Zed o que son reyes o gobernantes que han sido divinizados por su gente. Pero vamos a ver qué es lo que le pasa a estos seres que rompen lo que ya de antemano Dios dijo que no pueden hacer. Vámonos a segunda de Pedro, capítulo 2. Y aquí es donde ya vemos en el Nuevo Testamento cómo se entendía este pasaje o lo que pasó. Ok. En el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas pergunsosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotan ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada a su destrucción y su destrucción los acecha. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Mucha gente puede pensar de que esto es cuando Dios, cuando 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 Dios, cuando dice en Apocalipsis 12 de que hubo una rebelión en el cielo. Pero digamos, veamos cómo lo cronológico que ocupa Pedro o el escritor dice. No es más, Dios el 4. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a ocho personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además, condenó a las ciudades de Gomorra. O sea, que va, va, está cronológicamente yendo este, 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 el escritor. Está haciendo una cronología. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y la reduja ceniza, poniéndolas como a escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, una vez más, la cronología sigue, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Pues en esto que, pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le desplazaba el alma por las obras iniquas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor debe, debe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Y pero a esto podemos irnos entonces a Judas y en Judas vamos a ver que dice algo similar. Empezamos de Judas del versículo 5 en adelante, 5 al 7. A ustedes ya saben muy bien de todo esto. Quiero recordarles que el Señor, después de liberar a la tierra de Egipto, a su pueblo, destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perfectamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos y que la aquellos se está refiriendo a los ángeles. Inmoralidad sexual y vicio contra la naturaleza. Entonces esto era la cosmovisión de los que estaban ya viviendo en el Nuevo Testamento. No era cosa de que ellos decían, bueno, quizás eran la descendencia de Seth y por lo tanto eso es lo que nosotros vamos a creer. No, ellos creían que eran ángeles. Ellos no andaban excusando de que los hijos de Dios en este caso eran humanos o seres gobernantes divinizados. No, para ellos eran ángeles. Y esto es lo que vemos en la Centuaginta. Ángeles habla de la Centuaginta, es la que hace referencia a eso. El pecado que precipitó el diluvio era sexual en naturaleza. Está puesto en la misma categoría que el pecado que llevó el juicio a Sodoma y Gomorra. La tradición fue interpretada por Pedro y por Judas como evidencia de que ellos rechazaron la autoridad y las normas y las diferentes fronteras de donde tenían que estar viviendo. O sea, morando de tanto los seres humanos como los hombres. Todos estos elementos son transparentes en Génesis 6.1.4. No hay otro pecado en el Justamento que pueda llenar todas estas especificaciones y detalles. Y no hay otro pecado angélico en el Justamento de que podemos tener referencia el día de hoy. Y como lo dije, muchas veces la gente puede ver que se está refiriendo a Apocalipsis 12 del 7 al 9. Pero aquí es donde tenemos que ser y usar la exégesis. Apocalipsis se escribió después de que se escribió tanto según de Pedro como Judas. Así que no podemos llegar a la conclusión de que Judas o Pedro en este caso están refiriéndose a este libro. Sino que estamos viendo que según de Pedro y Judas están refiriéndose a otros textos. Claro, el libro de Noca en este caso. Y de ahí están tomando ellos su interpretación de lo que están haciendo ellos. Así que el castigo por la transgresión no es mencionado en Génesis 1.4. Solo se dice acerca del castigo acerca de los seres humanos. Donde dice, vámonos de vuelta a Antiguo Testamento, vámonos de vuelta a Génesis 6.1.4. Dice, lo alunizo a los hijos de Dios. El 3.6.3 dice, pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre. Porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. O sea que 120 años y venía el diluvio. Pero no nos dice cuál iba a ser el castigo de los ángeles. Judas lo pone esto con el Día del Señor. En Sefonías 1.1.7 y Revelación 16.4. Estos elementos vienen de la literatura judía. Escrita en el tiempo intermedio del Antiguo y Nuevo Testamento. Y redice el episodio de Génesis 6. El más famoso de estos es, como lo acabo de decir, es el Primera de Enoch o el Libro de Enoch. El libro informa el pensar de tanto Pedro como Judas. Y es parte de su mundo intelectual. Su comisión intelectual. Así que tenemos que tomar en cuenta de que ellos están tomando estos libros. Y los están no ocupando como libros inspirados. Pero sí están tomándolos como plataforma para ellos poder enseñar lo que están enseñando. Y vemos que lo que ellos enseñan, lo que este libro enseña con respecto a los ángeles, al menos. Y después vemos también acerca de la segunda venida en Judas. Ellos no tienen ningún problema y lo ocupan para articular o para poner su teología, para preproyectarla. Y estas observaciones son bien importantes porque las tradiciones judías antes del Nuevo Testamento, todas tomaron un punto de vista supernatural de Génesis 6.1.4. Y recordemos que también en Primera de Enoch se dice que los que ofendieron esto, los que hicieron esto, los hijos de Dios, se le llaman los guardianes. Y de ahí dicen que cuando estos gigantes, Enoch habla acerca de esto, que cuando los hijos de los gigantes eran muertos o morían, ese espíritu, esa unión entre la mujer y el ser divino, de ahí vienen los demonios. Eso es lo que dice el libro de Enoch. Así que es bien importante y hasta cierto punto los rollos del muerto también ayudan a ese punto. En 4Q 510 y en el fragmento 1.5, del 4Q Sheer A y 4Q 511 y muchos otros fragmentos. En los rollos de los muertos se les llama a estos espíritus, espíritus bastardos. Y que dice que vienen de la unión entre la simiente del hombre y la simiente de los santos, refiriéndose a los hijos de Dios. Así que de aquellos que siempre preguntan de dónde vienen los demonios, bueno, al menos el libro de Enoch habla de que es de la unión entre, es el espíritu que entró en los gigantes, que salieron de la unión entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, las hijas de los hombres. Bueno, pero esto es lo que quería hablar, pero para terminar, fue hasta ya al final del cuarto siglo que con San Agustín es que la posición de que los hijos de Dios eran seres divinos, seres sobrenaturales, ahí fue que ya San Agustín la rechazó y por lo tanto ya terminó de ser esa tomada en cuenta. Así que tenemos que ver cómo es que se tiene que ver esta cosa, esta situación de los hijos de Dios y quiénes son los hijos de Dios en el 6.1 al 4 de Génesis. Tenemos que ver que no es como nosotros en este lado de la ciencia, podemos decir. Piensen de que ya, de que no son seres divinos porque se han rechazado mucho los seres divinos. Yo por eso siempre digo que aún esto, aún el secesionismo, todo esto rechaza bastantes cosas sobrenaturales, las tiene que rechazar porque el secesionismo sigue un deísmo, un deísmo light, un deísmo bien suave, pero también viene de la ilustración y por lo tanto tienen que rechazar eso, tienen que rechazar todo lo sobrenatural y muchos evangélicos que son muy influenciados por el secesionismo llegan a esa conclusión de que mucho de lo que es sobrenatural en la Biblia lo han quitado porque no lo toleran, porque crean muchos problemas de interpretación. Pero eso sí, como he visto, en los tiempos de Jesús, tanto sus discípulos, tanto sus apóstoles, tanto los escritores de la Biblia, ven de que estos seres angelicales pecaron sexualmente y como he visto, la cronología es primero lo que pecaron ellos, después lo que pasó en el diluvio, después viene Sodoma y Gomorra y Judas dice aún que tanto Sodoma y Gomorra como aquellos, que refiriéndose a los ángeles, quisieron tener relaciones sexuales con seres que no eran de su estirpe. Esto ya cambió para el siglo, el año 500 para adelante, ya cambió. Bueno, en el año 300, para cerrarse ya los años 300, pensaron los 400, ya la gente ya no pensaba así, pero la iglesia primitiva y los apóstoles pensaron así. Así que el llamado es a leer la Biblia un poco más detenidamente, pero también a ver cómo que es lo que ellos creían y creo que creer como ellos creían, no solamente especular como hacen muchos, sino que ya tenemos todos los escritos ahí, simplemente ya tenemos el Nuevo Testamento que nos dice qué es lo que pasó, cuál fue el castigo de los ángeles y no tenemos que especular que eran hijos de los hombres de la línea de Zed o que eran algún gobernador o rey divinizado. Bueno, ahora ya con esto doy a concluir esto. Espero que le haya gustado esto lo que he estado diciendo, que le ayude a su conocimiento bíblico y espero de que lo comparta. Yo le invito a compartir esto con otras personas, hay mucho que aprender y que usted pueda crecer en el conocimiento del Señor Jesús. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.